Bueno, muchos me lo han pedido, bueno, sinceramente nadie me lo pidió Pero me dieron ganas de video reaccionar lo que sería la serie de Timba Voy a ir enterándome poco a poco, les prometo que no he visto nada de nada Que todo lo que vea, ahorita va a ser reacción real, nada fingido Bueno, sin más preámbulos, comencemos a ver esto Ánimo pequeño, que ya casi lo tienes Lo que está liando Tiene diseño diferente, ¿no? Señor Invictor Poldo, necesito que baje conmigo al sótano El proyecto PDT, puerta de traslación, está terminado Usted será el afortunado acompañante del posiblemente mejor inventor del mundo O sea, yo, para realizar los primeros viajes entre dimensiones de la historia Timbaloski, la sala estaba así cuando hemos llegado de jugar en la calle, ¿vale? Nosotros no tenemos nada que ver ¿Verdad, Cénix? ¿Desastre? ¿Qué desastre? Mire, Invictor Poldo, no tenemos tiempo para sus bromas Tiene cinco minutos para bajar al sótano O me iré sin usted No se ha dado ni cuenta La que hemos montado Cénix y yo Madre mía Bueno, en cinco minutos no me da tiempo a recogerlo Debo bajar rápido Timbaloski no me esperará para probar su nuevo invento Bueno, Timbaloski habla un poco distinto Como si fuera, no sé No sé ni cómo es este personaje Un estilo pirata Algo así Pero bueno, vemos que es un laboratorio Está loco Timbal, al parecer Timbaloski, el título lo dice todo Está junto a... A Invictor Y creo que el episodio 2 lo subió Invictor Creo que hay una fusión ahí, ¿no? De su serie Pero bueno, vamos a ir viendo Hey, bonito ¿Podrías limpiar todo esto para cuando volvamos? Venga, pequeñín Hazme ese favor ¡Te me cuidas, bro! ¡Qué peor! ¡Qué desastre! Luego tendré que recogerlo todo yo solo Si hago así es porque me hace calor, chico ¡Abueno! ¡El laboratorio de Timbaloski! Todavía no te había enseñado esta parte del laboratorio, pequeño ayudante Este es el pasillo de las salas de prueba ¿Aparecerá, Mike? Esa es mi teoría Hace mucho un genio lo construyó en su juventud Con la esperanza de realizar los mayores descubrimientos de la humanidad ¡Vaya! Esto es increíble, Timbaloski No sabía que debajo de la casa había tanto espacio Oye, ¿y quién es ese genio que lo construyó en su juventud? Debía ser un gran inventor Pues ¿Quién iba a ser ese genio? ¡Por supuesto que yo! Es mi casa, chaval Menuda pregunta Pensé que usted era un poco más inteligente Pero ya veo que no Creo que debería comenzar las entrevistas para un nuevo ayudante Pues no sé quién va a querer mi puesto Bueno, en cualquier caso Debemos ir a la sala P18-345 para comenzar la prueba ¿A la sala qué? Es igual, usted sígame Su ojo de Timbala está... Tiene una X Es como si lo hubiera perdido el... ¿Cómo se llama este puntito que tenemos en el O? Bueno, esta vaina es como si lo hubiera perdido Muy bien Mucho mejor así ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Dios, ¿será el exe de Timba o será el my.exe queriendo irse a otra dimensión Para romper todo? De nuevo Joder Una dimensión Una mentira Pero que era eso, sinceramente Muy bien Sin más dilación le explicaré el motivo que nos trae esta sala El profesor Casimiro, maestro mío cuando solo tenía dos años Fue uno de los más grandes científicos de nuestro tiempo Su sueño era crear puertas que permitiesen los viajes interdimensionales instantáneos Según él, esto ayudaría a resolver una cantidad ingente de problemas de transporte y abastecimiento Es increíble ¿Y lo consiguió? Evidentemente no De ser así no estaría yo aquí trabajando en su cacharro Pero entonces, ¿por qué no lo continuó? ¿Le pidió a usted que lo hiciese? Ojalá Casimiro dejó la ciencia hace muchos años Y desde entonces se dedica a ser profesor de escuela Ha renegado de sus inventos y no quiere saber nada de ellos Lo siento, profe Ese hombre debe ser muy importante para ti Como tú lo eres para mí Sí, 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 sí Bueno, centrémonos en el proyecto Casimiro, Casimiro Pues aquí está Le presento el mayor proyecto que ideó Casimiro Y que yo he mejorado Las puertas detrás Ese cubo Ese cubo es de Timbrel Academy No sé si viene esta serie No, mentira No, no tiene nada que ver Pero me hace recordar la serie Desde luego el nombre es de un gran ingenio Lo sé, se lo puse yo Casimiro lo llamaba Invento Número 14 Pero me pareció bastante soso Oye, ¿y por qué tiene un teclado una puerta de viaje interdimensional? Es mi mayor aportación al proyecto, Limitor Pondo Casimiro nunca pudo determinar la posición de las puertas en otros lugares Una vez entrabas en uno de ellos Quizá nunca pudieses encontrar el camino de vuelta Y gracias al teclado secuenciador de fase Se puede realizar la llegada en un punto cercano a la puerta del otro lado Es increíble, profe Siempre consigues sorprenderme Y eso es precisamente lo que vamos a mejorar aquí Sin registro no podemos mejorar el proceso Así que ustedes y yo Debemos hacer un pequeño viaje para recabar datos Ese burro, no se preocupe Ya me conozco, yo es usted Esto va a acabar muy mal Es que ya lo digo de verdad Seguro, no se preocupe Pero también sé que no voy a poder escaquearme Así que solo por esta vez accederé sin discusión Muy bien dicho, Limitor Pondo La ciencia avanza sobre los hombros de personas valientes Y eso somos tú y yo Muy bien, meteré el comando en el teclado Para abrir la brecha dimensional y comenzar nuestro viaje ¿Y ese pie? Timbalos Que va teniendo ritmo, eh, mano, tío Bien, ya está hecho el enlace interdimensional Y el ajuste de coordenadas Nuestro viaje puede comenzar Pase por la puerta número rojo Alá, yo no paso ahí, ¿no? Ni idea, a la verdad Se lió, se perdió Ya no hay, Victor, señores Ni teamba, eh El infierno de Minecraft Bueno, no sé si tiene algo que ver con Minecraft Podría, eh Veamos Un mundo aparentemente repleto de volcanes y lava ¿Dónde habrá aterrizado en Victor Pondo? Uh, se escucha una especie de zumbido A ver, voy a calcular la distancia que hay hasta la puerta ¿Mil metros hasta la siguiente puerta? Vaya, pensé que el aterrizaje sería peor Y deberíamos desplazarnos mucho más Soy un absoluto genio A la primera ¿Vitor Pondo? Oh, aquí está, no le veía ¿Cuánto tiempo lleva ahí escondido? Bah, es igual Tenemos un paseo movidito hasta llegar a la puerta Este mundo está lleno de peligro ¿Escondido? ¡He caído del cielo! Vaya birria de coordenadas has introducido Timbaloski Eso sí Tú has aparecido en el suelo sin ningún problema Siempre me llevo yo lo peor Pues si no quiere usted tener esos problemas Debería estudiar mucho más Y tener una mente brillante como la mía Sí, claro Como es tan fácil Oye, por cierto Me has dicho que estamos a mil metros de la puerta Pero mira tus pies Timbaloski Esto es una balsa de roca sobre un mar de lava Y ahora como pretende llegar hasta Mil metros son como unas 10 cuadras Se podría decir O sea, 10 bloques No sé cómo dirán en su país Pero... Está lejito La dichosa puertecita Es evidente, pequeño ayudante Saltando de roca en roca ¿Se le ocurre otra manera? ¿No, verdad? Pues pongámonos en marcha Está usted loco, profesor Y yo también Por seguirle a todos los sitios Aquí se cae, ¿eh? ¡Ay! Tenía que ser Bueno, pues ya estamos aquí Profesor Estás en una forma física increíble Míranos Apenas llego vivo hasta aquí Y tú como si nada Pues no he hecho ejercicio físico en mi vida En Vítor Poldo Pero entonces, ¿cómo a...? Todo ha sido gracias a las Antigravitación Más plus Reduzca la gravedad de su cuerpo Hasta 1,80... Me estoy comiendo una publicidad Aquí en Mecarota El aire Por cierto De esta forma podrá saltar o correr más rápido Y más lejos que nunca Disfrute de este increíble par de zapatillas Adquiriéndolas en su punto de venta preferido Si compra hoy el pie derecho Le regalamos el pie izquierdo De forma totalmente gratuita Aprovecha este fantástico 2x1 Wow, menudas botas Son geniales Ya lo sé Las he inventado yo Que, espera un momento ¿Desde cuándo las botas se venden sueltas? ¿Y por qué no me ha dado unas botas de esas a mí también? Que casi me mato Solo he traído unas Y eran de mi talla En cualquier caso Debemos continuar con el itinerario Usted primero Pues no pienso seguir ¡Hala! Me podrías haber avisado que tenías esas botas al menos O darme algún otro de tus inventos Me llevas a sitios cada vez más peligrosos Y ni siquiera me explicas Si tengo que llevar algo Que pueda ser de utilidad Y luego siempre con el ¡No pasará nada! ¡Es seguro! Sí, claro ¡Seguro para ti! ¡Simalosky! ¡Profesor! ¡Y me deja tirado! Pues no me pienso en mover Pues a ver qué hacer, ¿eh? Que no, que no le sigo Que me quedo aquí Y ya está Es lo que hay Pero Pero... Este sitio ¡El profesor! ¡Espere! Ojo, diamante Ah, ni otra dimensión Ni siquiera vuelven a la que estaban, ¿eh? De nuevo, la siguiente puerta, número azul Se encuentra a mil metros de distancia del lugar de llegada Sabiendo esto... ¿Qué hace, pequeño ayudante? Puedes estar tranquilo Debería usted confiar un poquito más en mí No sé cómo lo has hecho Pero gracias, profesor En el mismo plano Pero en otro lugar ¡Uy, Mike! ¡Ojo! ¿Qué hace ese perro? Ah, ¿verdad? Pues la dimensión del diamante ¡Qué imbécil! What the fuck? What the fuck? En el plano anterior del lugar mostrado Así que aún nos queda una parada más Zimbalovsky, creo que has planificado un viaje demasiado largo No hay camino largo ni corto, pequeño ayudante La longitud del camino siempre es la necesaria para llegar al destino Y ese destino está justo enfrente Mire, ahí se encuentra la puerta número azul En el mismo plano Pero en el lugar mostrado anteriormente En un tiempo anterior A ver, a ver Que no me entero ¿Qué ha dicho el narrador? Que me está haciendo un lío Que si lugar, que si espacio, que si tiempo No entiendo En el sitio Él no entiende Pero yo no entiendo Eso era diseño de las perrerías de Mike, ¿no? Ojo Tiene algo que ver En plan, son fusionados No sé En mi opinión Tenía diseño de las perrerías de Mike Era como si El timba de las perrerías de Mike Estuviera viendo En su computadora Su serie que él creó Pero de su diseño de él No sé si me duro entender Todo donde Mike hizo caca Va a pasar algo con la caca de Mike En fin Dimito Así mucho mejor Venga, continúe What the fuck? ¿Quién era ese? ¿Quién se comiera que cae Mike? Sé que sacaría algo más moderno Un invento suyo Arquímedes dijo Dame una palanca Y podré mover Incluso a tu abuela del sofá No, no era así Te lo estás inventando Es que yo soy un inventor En cualquier caso Métase rápido por la puerta En cuanto la levantemos Esto pesa mucho ¿Se activará tu nuevo super perro Mike? ¡Diamantito! Ya Ya ceden Rápido Ya Hoy Ojo Ojo Continuará Ojo Tío, una nueva mascota para Víctor Este audio tiene poten... Este, esta intro con esta canción tiene potencial Así nomás se lo digo la verdad Mientras va subiendo el ritmo se va aprendiendo Pero bueno Tema de guión está bien No es tan excelente Tampoco malo La verdad me sorprendió bastante Para hacer su serie de timba Y que no tenga tanta experiencia en este tema Lo he visto bien Vamos, si este video tiene muchísimo apoyo Seguiré video reaccionando a... A... Bueno, me toca el episodio video Que ya salió hace tiempo Y se estuve viendo Así que nada Espero que te haya gustado el video El día de hoy Si haces no dejaré tu pedazo de like De suscribirte al canal De activar la campanita de notificaciones Y sin nada más que decir Me despido Adiós ¡Suscríbete al canal!